Me llamo Suri Chávez, fundadora de Galería de Chuy. Tengo 27 años, nací en Los Ángeles, California, pero crecí en Guatemala y actualmente vivo en Boston, Massachusetts. Somos un total de cinco hermanos, somos cuatro mujeres y un varón. La mayoría vive en Guatemala y una de mis hermanas vive en California. Me mudé a Estados Unidos hace seis años y fue un periodo muy difícil de adaptación, pues no tenía amigos, no tenía ningún familiar cercano aquí. Entonces fue un momento muy deprimente, pero con el correr de los años fui encontrando personas muy, muy sinceras, muy buenas que han estado conmigo apoyándome desde el principio hasta el día de hoy y hasta ahora puedo decir que ya encontré algo que realmente me apasiona que es la pintura. Y así fue como sin querer empecé a practicarlo. Y como te digo, siempre seguí en eso hasta que llegué aquí a Boston y en una ocasión mi jefe en donde trabajaba, él vio lo que yo hacía y me pidió de favor si podía dibujar algo en un lienzo de madera que tenía. Y luego de ello ya otra persona vio lo que yo había hecho, que se subió en las redes sociales y me mandaron a llamar para un mural en un restaurante. Bueno, mi nombre es Del Miguel Dames, tenemos este pequeño restaurante acá ubicado en Chelsea, el nombre del restaurante es Rodeo Bar & Grill. Estamos abiertos desde hace aproximadamente 12 años. No era una, no teníamos pinturas así como están ahora, eran colores naturales en las paredes. Empezamos la decoración de las paredes hace unos, quizás unos dos años aproximadamente, en una idea de unir las diferentes culturas que tenemos en este lado y salgo otras ideas en el otro. La diferencia es muy grande, a todas las personas que vienen les gusta la decoración, más ahora con las nuevas cosas que se han hecho, por ejemplo la pintura del toro, los caballos que se han agregado. Sí, podemos darnos cuenta que a los clientes les llama mucho la atención el arte. El haber trabajado en estas paredes me ha ayudado primeramente a darme a conocer. Muchas personas han visto mi portafolio, esto ha abierto el camino a que vengan otros proyectos. Entonces, eso, a ganar experiencia. Personas de Chelsea siempre están viniendo al restaurante, ven lo que he hecho. Después de esto, la ciudad de Chelsea me llamó para hacer los signs que están en las entradas de la ciudad, de Welcome to Chelsea. Para mí fue muy emocionante. Nunca me esperé trabajar con una ciudad. Y ellos estaban buscando un artista que pudiera hacerles cuatro diseños diferentes en canvas, que luego ellos lo trasladaron a payas publicitarias, a metal, me parece, para poderlas colocar en las entradas de la ciudad. Es súper relajante, me gusta. Por supuesto que lleva hasta cierto punto, es un trabajo, lleva un grado de estrés, especialmente cuando ya la vista está cansada. Después de pasar horas en el mismo lugar haciendo los detalles, tiene un poco de cansancio, pero al final el resultado es lo que le llena a un artista. A mí me encanta hacer esto, es algo que disfruto. Nunca me he cansado, nunca he dicho, no quiero dejar de trabajar en esto. Y yo diría que tiene sus buenos y sus malos, como todo. Vivir del arte no ha sido fácil. Ha tenido como sus ventajas, sus desventajas. En algún principio me costó mucho empezar a poder reducir mis gastos, primeramente. Pero luego con el paso del tiempo me fui dando cuenta, uno sabe qué meses son productivos, qué meses el trabajo baja. Entonces para esos meses trabajo en una cafetería, que se llama Long Fellows, que queda en Cambridge. Ahí me dan dos días de trabajo, un par de horas, para poder sostenerme, para meses que el arte está muy bajo. En lo que empiezan otra vez los proyectos de trabajo abundante. Yo disfruto de todos mis proyectos. A cada uno le encuentro la manera positiva. Puedo decir que en donde mejor me lo paso, eso sí, es en los eventos de pintura. Entonces lo que hago es me preparo días antes, hago una lista de todos los materiales que voy a necesitar. El siguiente paso es ver cuántas personas van a llegar. Tengo que tener un número, compro material, me preparo en el lugar también, veo si necesito rentar algún lugar o se va a hacer en alguna casa. Entonces los compro y luego ya que los tengo el día que me toca ir, usualmente me dan la llave del lugar para que yo pueda entrar muy de mañana, que son los momentos en los que me encanta trabajar. La noche de pintura es un espacio que se crea para que las personas vengan a pasar un momento divertido, relajante, en donde dejen a un lado todos los problemas que tienen en mente y no piensen en lo que dejaron pendiente en casa, sino lleguen, se enfoquen en un cuadro y traten de inspirarse. A las personas que nunca han sido parte de un evento de pintura, que para empezar no son clases, esto no es un taller de pintura, son eventos en donde se viene a pasar un momento agradable, por supuesto que no se van a ir sabiendo todas las técnicas de pintura a casa, entonces que al venir ellas van a encontrar un espacio en donde puedan liberarse del estrés, en donde puedan ser ellas mismas creando una pintura, una obra de arte, y puedan pasar un momento agradable, eso es todo. Aquí cuando vienen a las noches de pintura yo no les exijo que sigan todo lo que yo estoy haciendo. Por supuesto que es un evento que se hace paso a paso, pero ellas son libres de elegir el color que quieran, pueden cambiar totalmente su cuadro, entonces es un momento en el que vienen a expresarse. Lo que quiero es que las personas vayan a su casa con un cuadro del que puedan sentirse orgullosos, puedan encontrar inspiración y ver de lo que son capaces de hacer. Mi momento favorito de un evento de pintura es ver a las personas emocionarse cuando ven lo que están creando, ver que hay personas que no han tocado un pincel en toda su vida, y como poco a poco ellos van creando un cuadro del que se sienten muy bien, muy satisfechos y llegan a casas emocionados a mostrárselos a todos. Y hay personas que me han mandado fotos en donde ya los colocan en su sala o en su cocina, entonces ese es el momento más gratificante, ver que han apreciado lo que ellos mismos han hecho con sus propias manos. Me siento muy orgullosa de seguirlo haciendo, porque hay muchas personas que agradecen las noches de pintura, les ayudan demasiado en su vida. No, excelente, la clase estuvo muy chévere, el cuadro es algo grande y fue muy entretenido, porque te entretienes pensando, haciendo el cuadro y no estás pensando en otras cosas, muy entretenedor y relajante. No me sentí muy realizada, por eso quise expresarle gesto, porque este cuadro se lo voy a regalar a mi madre, y yo quise aquí en el cuadro como hacernos nosotros la familia. Lo que pasa es que a mí la pintura siempre me ha interesado, y no es que sea como muy bueno, pero pues me relaja, me gusta en realidad. Bueno, yo creo que cada persona tiene su propio estilo. Yo no trato de compararme con ninguna otra persona que pinte, cada quien hace lo suyo, cada quien tiene su toque personal. Crecí en Guatemala, y el estar rodeada de colores, de mucha inspiración en el arte, eso ayudó mucho a crear un patrón a seguir. Entonces el hecho de pintar, el hecho de hacer un cuadro, les inspira demasiado, les ayuda a relajarse. Uno de mis objetivos es vivir del arte, y gracias a Dios lo estoy logrando, ya estoy en ese camino, pero algo que sí anhelo es poder seguir inspirando a las personas. Es increíble cómo las personas pueden sacar lo que tienen dentro. Entonces eso es uno de mis objetivos, no parar de hacer eso, porque estoy ayudando a muchas personas. Hola, soy Suri Chávez, fundadora de Galería de Chuy. Permíteme darle color a tu vida. No me voy a disculpar, así soy.